Si quieres ganarte este asombroso Minecraft de LEGO, tenés que realizar los siguientes pasos para poder participar de este sorteo. Por cierto, esta es una colaboración entre Minecraft y LEGO, donde actualmente existen 3 réplicas iguales de esta figura de LEGO de Minecraft, y también podés tener la posibilidad de tener tu set favorito de LEGO de Minecraft. Ahora, ¿cómo participar? Primero, tienes que seguir a la cuenta de LEGO España, y también, obviamente, a Minecraft. Tienes que darle like a esta publicación que está viendo ahorita en pantalla, y en los comentarios, mencionar a 3 amigos vuestros. Y ojo, podés participar hasta el 7 de enero del 2024, en el cual serán contactados los ganadores el lunes 8 de enero del 2024. Así que ya sabes. Por otro lado, el día de hoy, 20 de diciembre a las 6 de la tarde, Minecraft estará presente en el foro de la FNAC, en la planta 1 de Pineri Andorra. Esto ya lo hemos comentado anteriormente, pero te hago recuerdo, ya que ahí estará Minecraft firmando libros, peluches, y posiblemente regalando y sorteando. Así que no te los puedes perder. Ojo, tenés que llevar tu juguete para que Minecraft te lo firme, y si aún no lo tenés, tranquilo que puedes encontrar el peluche de Minecraft en el primer piso de Pirineos Andorra. Y de ahí te pasas al foro de FNAC en el primer piso de Pirineos Andorra. Espero que te haya gustado este video del día de hoy, si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Chao, chao. 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 Gracias.